Las víctimas del 3 de marzo están acompañadas este año por miembros de la iniciativa Bloody Sunday. Anthony Doherty es hijo de Patrick Doherty, uno de las 14 víctimas mortales de aquel domingo sangriento que tiñó de sangre las calles de la localidad irlandesa de Derry un 30 de enero de 1972. Fue tiroteado por la espalda mientras buscaba refugio. Durante años han luchado contra la versión oficial del gobierno británico. Ahora, gracias al informe Shabil, el gobierno de Londres ha reconocido que se trataba de civiles desarmados, manifestándose víctimas inocentes que murieron por las balas de los paracaidistas británicos. Incluso el primer ministro David Cameron pidió perdón por aquello, algo que ni siquiera esperaban los vecinos de Derry. La declaración del primer ministro británico, pues, que pidiese perdón y anunciara que fueron todos inocentes y culpó a los soldados y, sí, hemos quedado muy satisfechos, eso sí. Habrá proceso legal, creo, contra soldados que han mentido, que han, y otros policías que han mentido durante la investigación. Él fue uno de los promotores de la campaña Justicia para el Bloody Sunday y su trabajo es ahora el espejo en el que se mira el 3 de marzo. Reclaman que el gobierno español imite al británico. Reclaman, 35 años después, verdad, justicia y reparación. Y desde Irlanda esperan que su trabajo sirva de ejemplo. Y creo que eso es lo que necesitan las familias hacer aquí y hacer más o menos ir en ese camino y internacionalizar esta conmemoración y decir la verdad y seguir diciéndola hasta que, hasta a biterno. La presencia de la iniciativa Bloody Sunday ha marcado el aniversario de aquel trágico 3 de marzo de 1976. Desde la mañana se han sucedido diversos actos. Esquerbatúa por un lado y Euskal Herria Esquerretic por otro han llevado a cabo un acto junto al monolito. Por la tarde, tradicional homenaje y manifestación convocada por los sindicatos para reclamar una vez más justicia para las cinco víctimas del 3 de marzo. Gracias por ver el video.